el pasado fin de semana se hablaba de unas supuestas conversaciones de paz entre el rey carlos tercero y su hijo menor harry para el próximo 17 de septiembre pero al parecer dicho acercamiento no sucederá esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos de alguna manera queridos amigos todos albergamos la esperanza de volver a ver a harry en reino unido formando parte de la familia real de manera activa la verdad es que se le echa de menos a pesar de todo el ruido que ha hecho junto a su mujer megan mackle para hacerse oír con sus quejas y lamentos pero nos sigue pareciendo más natural no nos engañemos ver a harry en londres que en california y algunos creemos que son una especie de vacaciones prolongadas lo que está viviendo pero que finalmente regresará harto de tanto sol pero no es un espejismo queridos amigos la cosa es que se informaba sobre que el dúo del rey carlos tercero y harry padre e hijo tendrían tiempo para reunirse el próximo 17 de septiembre lo que coincidiría con el final del viaje de harry a los juegos invictus a dusseldorf en alemania y el regreso del rey a londres desde valmoral recordemos que el rey y camila se han desplazado ya al castillo de valmoral para pasar unos días bueno en realidad un mes sin embargo estas conversaciones de paz entre el rey carlos tercero y su hijo el príncipe harry no van a suceder como se esperaba según fuentes reales al contrario de lo que muchos han especulado la reconciliación no está en la agenda de septiembre según fuentes que hablaron con the daily beast las fuentes alegan que no habrá cumbre en valmoral ni reunión con la reina camila o el príncipe la princesa de gales eso sí el monarca tendrá cumbre de trabajo entre comillas y sin comillas con william y kate porque aunque se dice que son vacaciones que realmente lo son lo cierto es que aunque en un ambiente más relajado los asuntos a tratar en valmoral son los que por sus respectivos compromisos el resto del año no pueden llevarse a cabo o son sus oficinas quienes los gestionan pero estas reuniones escocesas por llamarlo de alguna manera con el verano de fondo adquieren una verdadera importancia porque son cara a cara más íntimas y personales pero no por ello dejan de tratarse asuntos que conciernen a la casa real el rey carlos regresará a londres desde valmoral a mediados de septiembre lo que coincide con el final del viaje de harry a los juegos invictus a dusseldorf dijo una fuente a ok revista el rey tiene una visita oficial reprogramada recordemos que no pudo acudir por unas manifestaciones que se llevaron a cabo en francia y está prevista para el 20 de septiembre por lo que tiene unos días libres en londres para reunirse con su hijo el personal está tratando de afinar los detalles mientras hablamos esto fue lo que se dijo queridos amigos hace tres o cuatro días sin embargo estas fuentes pues supuestamente se han burlado hicieron un chiste porque el rey y su hijo menor no van a reunirse ni van a aclarar las cosas el 17 septiembre pero no por razones que indiquen una falta de deseo de paz y que las fuentes dado que se espera que el rey carlos vaya a francia los conocedores del palacio de buckingham han descartado la idea de que se produzca una reunión física entre el rey y su hijo harry estas especulaciones que ellos amigos han estado sobre la mesa estos días y el rey carlos tercero y camila ya se han instalado este fin de semana en balmoral y se prevé que tal y como se producía con la reina isabel el monarca querrá tener contacto con sus familias directos entre ellos como hemos dicho y fundamentalmente los principios de gales también los duques de edimburgo las princesas de york la princesa ana y su marido entre otros y es una tradición estival que sirve para comentar asuntos que durante los actos de la agenda real no es factible porque cada uno tiene sus compromisos pero que el rey quiere aprovechar en verano en realidad parece como una especie de reunión informal donde por el contrario podrían tratarse asuntos de relevancia para el buen funcionamiento de la casa real recordemos que es una familia pero también la principal institución del estado y claro ante esta perspectiva de las vacaciones escocesas el viaje de los asex a europa para los juegos invictus y los actos de conmemoración del primer año del fallecimiento de la reina isabel el rumor de que el rey y su hijo menor se iban a reunir estaba en las tertulias de reino unido pero al parecer nada de esto va a suceder queridos amigos al menos en clave presencial recordemos que harry no aparece como alteza real en el sitio web de la casa real y que su figura como royal se va desdibujando cada vez más terminará siendo harry el marido de megamarket ha is a a a a a a a a i a i